Semana decisiva para la equiparación salarial. En estos días se están produciendo las votaciones de los agentes de la policía para saber si aceptan o no el acuerdo con el Ministerio del Interior. Va a ser este jueves, 8 de marzo, cuando se produzca la reunión entre la cartera de Interior de Juan Ignacio Zoido con policías y guardias civiles para conocer o comunicarles cuál es la decisión final. Puede incluso que sea el mismo miércoles, el último día de la votación. Si los cuerpos de seguridad de nuestro país aceptan, el incremento salarial será a partir de 2020 de unos 560 euros brutos más al mes para un policía y 720 euros para un guardia civil. Y estas votaciones telemáticas han dado su pistoletazo de salida esta mañana a las 9 y continuarán hasta mañana martes a las 9. Pero atención porque no todos los agentes de policía van a votar, solamente serán un 83%. Los agentes tienen la oportunidad de votar a favor o en contra de la última propuesta del ministro Zoido. Será este miércoles cuando se conozca el resultado final y si la negociación sigue adelante después de que los sindicatos decidieran dar un golpe en la mesa y acabar con las conversaciones. ¿Qué piden la Guardia Civil y la Policía Nacional? Pues apuestan por un aumento de 500 millones de euros acumulables durante los próximos tres años que se traducirían en un total de 1.500 millones a partir del tercer año. Por su parte, el ministerio aboga por una subida de 1.100 millones. No es la única oferta de Zoido. También se muestra dispuesto a que la subida de 2018 sea de 500 millones de euros y sea efectiva desde el pasado 1 de enero. ¿De cuánto sería entonces la subida? Pues en el año 2020 los Guardias Civiles pasarían a cobrar hasta 720 euros brutos más al mes y los policías 561. Los representantes de las asociaciones tendrán que esperar para saber en qué queda todo. Pero ya hay sindicatos como Jusapor que reniegan por completo de este acuerdo. Dicen que la equiparación real no se vota y que no hay transparencia por parte del resto de asociaciones. Es más, ellos han sido los únicos que han señalado los contras del borrador del ministerio. Porque, atención, el dinero no se destinaría a incrementar el complemento específico general, sino el singular. ¿En qué se traduce? No habrá diferencia en las pagas extras. Los agentes no cobrarán en segunda actividad o si pasan a la reserva un sueldo acorde al de las policías autonómicas. No irá ni un solo céntimo a las jubilaciones y tampoco se regularán las horas extraordinarias. Bueno, para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Pablo Pérez, que es portavoz de Jusapol, Justicia Salarial para la Policía, que digamos que es una asociación, está fuera de los sindicatos. Señor Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, hoy han comenzado las votaciones de Policía y Guardia Civil. Una cuestión, ¿por qué solo pueden votar el 83% de las policías y el 60% de los Guardias Civiles? ¿Se refiere únicamente a los que están afiliados a sindicatos? ¿O a qué se refieren estos datos, que ya de entrada me parecen pocos, no es el 100% del censo? Efectivamente, en principio a lo que se refieren es a lo que estás diciendo, a únicamente los afiliados o asociados, tanto a sindicatos como a asociaciones de policía o Guardia Civil. Y ese dato me parece un poquito elevado, ya que nosotros tenemos entendido que no es esa realmente la cifra de afiliados, en cuanto al 83% hablo de policía nacional. ¿Puede que sea menor incluso? Es menor, es menor seguramente, incluso dentro de esos afiliados, hay muchos afiliados que están afiliados a sindicatos no representativos, los cuales también estaban teniendo problemas para realizar esta votación. ¿No representativos se refiere a los que no estuvieron en las reuniones con el Ministerio? Efectivamente, a los que no tienen representación en el Consejo de la Policía, eso es. Señor Pérez, ¿qué cree usted que va a pasar? Sinceramente no lo tengo muy claro. Sí es verdad que nosotros contamos con la intención de voto de muchos de nuestros asociados, la JUSAPOL, estamos hablando prácticamente de 35.000 policías y Guardias Civiles, los cuales la mayoría de ellos dicen que no a este acuerdo. Dicen que no a este acuerdo y queremos matizar. No es que nos parezca una subida no importante, si es verdad que es así, pero nosotros lo que estábamos luchando es un principio y todos los sindicatos en unidad de acción lo dijeron hace 15 días que no iba a firmarse otra cosa que no fuese la equiparación real y total. Y esto que están ofreciendo realmente no es la equiparación total y real. Entonces, ¿esto qué es? Porque lo digo como venden, es evidente que hace dos semanas se levantaron de la mesa los sindicatos con una oferta del gobierno, parecía que todo estaba roto, a la semana siguiente, que es justo la pasada, se reúnen, se sientan, hay una especie de fumata blanca, pero es equiparación con los Mossos o no lo es. Lo digo porque para no llevar equívoco a nuestra audiencia. Entonces, ¿por qué se niegan ustedes a firmar este acuerdo? Porque entendemos que esto no es una equiparación real. Vale. Toda esta subida, todo este incremento de salarios, como bien han dicho anteriormente, viene recogido en el complemento específico singular, lo cual ya dejaría totalmente fuera de juego a la gente que está en segunda actividad o en la reserva, en la Guardia Civil. Ellos no tendrían acceso a ese beneficio, ya que dentro de ese complemento no es uno de los que se cobra en la segunda actividad o en la reserva. Aparte de eso, incluiríamos otra vez el tema de la paga extra, que los Mossos sí tienen una paga extra doble o superior a la nuestra, y las horas extras o asistencias a juicios, que tampoco están incluidas dentro de estas negociaciones. Es decir, que las horas extra y las pagas extras, digamos, se quedarían igual y no estarían dentro, digamos, de este complemento que les ofrece el Ministerio. Efectivamente. Efectivamente, un Policía Nacional, un Guardia Civil en este caso, la paga extra que cobra es un complemento a su paga mensual, por decirlo de alguna forma. Sí, como todo el mundo. El cual, efectivamente, pero no es una paga doble, por decirlo de alguna forma, como tienen los Mossos de Escuadra, que cobran un doble de su complemento específico general. Realmente es el complemento importante que tienen ellos allí puesto. Y respecto a las horas extra, ¿hace muchas horas extra un policía? ¿De media? Hombre, en Policía Nacional yo le puedo decir que en Policía Nacional horas extras hace muy pocas, por no decir casi ninguna. Bueno, aquí son servicios que no están pagados, incluso cuando se hace algún servicio extraordinario, hay veces que se compensa con horas en vez de con dinero. Guardia Civil, no tengo conocimiento ahora mismo de cómo están, pero vamos, podría asegurar que más o menos por un estilo. ¿Y qué van a hacer si sale un sí en la votación de sus compañeros? ¿Lo van a respetar o van a continuar, por el contrario, con las manifestaciones y reivindicaciones? Vamos a, hombre, lógicamente, si la mayoría de las personas votan ese sí, nosotros vamos a respetar ese acuerdo al que han llegado, siempre vigilándolo, muy de cerca, ya que en un principio lo que dicen es que va a haber 500 millones de euros para estos presupuestos encima de la mesa y lo que vamos a estar es muy vigilantes de que realmente ese dinero va destinado a donde tiene que ir, que es a la nómina de todos los funcionarios. Y cuando digo todos, me refiero a todos en general, incluyendo a Segunda Actividad y Reserva también. ¿Y qué ocurre si ganan el no? Lo digo porque la lucha va a continuar, supongo, las movilizaciones. Y por otra parte, ¿aspiran ustedes a que, de alguna manera, se cuente con Jusapol como un interlocutor válido con el Ministerio de Interior o creen que no se va a contar con ustedes? Bueno, en primer lugar, con el tema de las movilizaciones vamos a seguir con ellas, ya que, como bien he dicho antes, entendemos que esto no es una equiparación real y el único fin con el que ha nacido Jusapol ha sido por la equiparación salarial con las policías autonómicas. Entonces, hasta que no se consiga ese fin, nosotros vamos a seguir luchando, movilizando la calle. Y en cuanto a la segunda pregunta que me haces, dudo mucho que ninguna de las dos partes accedan a que Jusapol sea un interlocutor válido. ¿Por qué? Hombre, porque creo que entre ellos están llegando a sus acuerdos y no interesa que realmente se meta en medio esta asociación, que realmente lo que quiere es pedir la justicia salarial para ambos cuerpos, tanto policía como policía. Pero si tienen 35.000 asociados o afiliados, no sé cómo les llaman a ustedes. Claro, el problema es que no tenemos representación ni en el Consejo de la Policía ni en la Guardia Civil. Entonces, de esa forma va a ser imposible que nos dejen acceder a la mesa de negociación. Bien, si la última fuerza del Ministerio del Interior fuese estos como un plato de lentejas, o las toman o las dejan, ¿qué haría usted? Cogerlo, supongo. Hombre, entiendo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo. Se ha luchado por una equiparación total. El ministro hace aproximadamente, como bien decías, 15 días, ofrecía una oferta irrisoria. De hecho, los sindicatos, como bien has comentado, se levantaron de la mesa no aceptando eso. Lógicamente, al haber esta ruptura, están viendo que no vamos a ceder y vamos a seguir luchando por lo que entendemos que es algo justo, algo de justicia, que es que todas las policías en España cobren lo mismo. Igual trabajo, igual salario. Sin lugar a dudas, algo de justicia que aquí siempre, como usted bien sabe, lo hemos defendido. Pablo Pérez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y muy buenas noches. Y mucha suerte en esas reivindicaciones. A vosotros, muchísimas gracias.